Mañana sábado, el Centro Comercial Villa de las Palmas tendrá una programación muy especial en virtud de la celebración del Día de las Madres. Los comerciantes han dispuesto de sus mejores productos y mercancías para que el comprador palmirano adquiera el mejor de los regalos para brindarle un lindo detalle a sus madres. Desde las 10 de la mañana comenzará esta programación especial en la que los asistentes podrán participar de rifas, presentaciones artísticas y muestras culturales. Además, los comerciantes del Centro Comercial Villa de las Palmas tendrán precios nunca antes vistos gracias a los grandes descuentos para quienes acudan a este recinto durante esta jornada especial. La invitación es para que los compradores visiten este centro comercial y sus 373 locales, contribuyendo a cientos de vendedores que ofrecen su mejor oferta de artículos para todas las mamás y las familias palmiranas.